El cantante rapero venezolano, Tayro González, Cáncer Vero y nuestra máxima autoridad fiscal, doctor Tarek William Saab, estamos aquí reunidos para rendir tributos a su memoria por la justicia y los derechos humanos. Vamos todos caminando al encuentro de gracia, esta iglesia nos vestida, a través de la canción, en canción veremos todos, afrontando la devoción, en la felicidad de nuestro Padre, en su nuestro perdón, es nuestro Dios, la insignia del amor, es nuestro Dios, la vida y salvación, es nuestro Dios, la luz y la verdad, es nuestro Dios, la dicha y la bondad, es nuestro Dios, la insignia del amor, es nuestro Dios, la insignia del amor, es nuestro Dios, la insignia del amor, Es nuestro Dios la insignia del amor, es nuestro Dios la vida y salvación, es nuestro Dios la luz y la verdad, es nuestro Dios la brillante y salvación, es nuestro Dios la verdad, no dejaba grabar el audio, pero aquí celebramos esa misa, los que estaban ese día lo recordarán. Hoy nos reunimos con un motivo muy especial, celebrar la vida, yo le voy a decir cancerbero porque lo conocíamos así con tanto cariño, pero sabemos que es, es Tairos, ¿cuál era su primer nombre? ¿Fue a abrir? Cairo Funchal. Yo creo que celebrar la justicia y celebrar la vida, no solo de este logro, sino de todos los logros de la Fiscalía, de todos los logros de esta gestión del Fiscal Tare William Saab y su equipo, ese equipo maravilloso que ha ido como consolidando para la lucha por la justicia. No puede haber paz si no hay justicia. Y eso es lo que celebramos hoy. Entonces vamos a unirnos a esta familia querida, que tanto tiempo había esperado, en silencio, como espera nuestro pueblo, pero confiados en que Dios no nos abandona, que siempre, en cualquier momento, la verdad aparece. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Jesucristo el Señor, que en este tiempo de cuaresma, nos invita a la conversión, el amor del Padre y la fuerza del Espíritu, esté siempre con ustedes. Yo quiero que pidamos perdón al Señor, porque muchas veces callamos, callamos ante las injusticias, o nos sumamos a algo. Son muchos los pecados que podemos tener, pero hay momentos en que, en este mundo mediático y de las redes, nos solidarizamos así de buenas a primeras con algo que nos llega, y terminamos destruyendo a una persona. Y diciendo, sí, eso es verdad, así como pasó con Cácervelo. Casi que lo echamos en el basural de la historia, sin darnos cuenta, que estamos haciendo lo mismo que se hizo con Cristo hace dos mil años. ¿Quién daba medio por Cristo el viernes santo en la tarde? Si todos tenían pena y miedo de estar al lado de Él. Por ahí hubo uno que a escondidas fue a pedir el cuerpo en la noche, que se lo dieran para Él, darle sepultura, pero los apóstoles se fueron, que eran sus amigos. Solo Juan se quedó ahí y María, su mamá. Así pasa. Tengamos mucho cuidado con eso. Pidamos al Señor que nos perdone por las veces en que hacemos juicios, apresurados, sin darnos cuenta de que estamos haciéndonos solidarios con el mal, con la perversidad. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Mamá, Dios Todopoderoso tiene misericordia de todos los católogo y amontonino de las cosas que sirven y fueran humanas por sus hijos. Cristo del Piedad Cristo del Piedad Cristo del Piedad Señor Dios nuestro, Padre Todopoderoso Tú quieres No que nos volvamos al pasado para añorarlo y para llorar sobre él Sino que tengamos esperanza en el futuro En la nueva tierra y en los nuevos cielos Danos una fe firme en Tu Hijo, Jesucristo Para que a pesar de los defectos de nuestro tiempo Tengamos fe en un futuro mejor Que Tú quieres que construyamos con Tu Hijo, Jesucristo Nuestro Señor Amén Bien, nos preparamos ahora para escuchar Con mucha atención la Palabra de Dios ¿Quiénes van a leer? Ya están por acá Acérquense las personas que van a proclamar la Palabra Esto dice el Señor Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva Ya no recordaré lo pasado Lo olvidaré de corazón Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear Convertiré a Jerusalén en mi jubilo Y a mi pueblo en alegría Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo Ya no se verán en ellas gemidos ni llantos Ya no habrá niños que vivan pocos días Ni viejos que no comen sus años Y al que no los alcance se le tendrá por matito Construirán casas y vivirán en ellas Plantarán villas y comerán sus frutos Palabra de Dios Salmo responsorial Te alabaré Señor eternamente Te alabaré Señor eternamente Te alabaré Señor Pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos Tú Señor me salvaste de la muerte Y a punto de morir me reviviste Te alabaré Señor eternamente Alaben al Señor quienes lo aman Den gracias a su nombre Porque su ira dura solo un instante Y su bondad toda la vida El llanto nos visita por la tarde Por la mañana el júbilo Te alabaré Señor eternamente Escúchame Señor y compadécete Señor ven en mi ayuda Convertiste mi duelo en alegría Te alabaré por eso eternamente Te alabaré Señor eternamente Te alabaré Señor eternamente Te alabaré Señor eternamente ¿Qué es lo que se llama? Pueblo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos días. Pueblo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días. Jesús mismo había atestiguado, un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Caparnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús dijo, si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insistente le dijo, Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contestó, anda, tu hijo vive. Palabra del Señor. Agrega una parte que está aquí del Evangelio, el último párrafo que se me quedó, porque si no, no lo vamos a poder interpretar bien. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro, diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó, ¿a qué hora había empezado la mejoría? Le contestaron, ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su familia. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Yo creo que la lectura que escuchamos de Isaías, Isaías es un poeta de la vida, la primera lectura que escuchamos es muy bella, porque es un himno a la esperanza. ¿Cuántas veces a nosotros lo que nos afecta a lo que nos? Y él es eso. La falta de esperanza. Perdemos la esperanza. O nos hacen perder la esperanza muchas veces. Y nos quedamos así como desarmados, sin razones para seguir luchando. Perdemos como el sentido de la vida. Y tal vez eso le había pasado a ustedes, ¿no? A ustedes, la familia de nuestro querido José González Tirone. ¿Cuántas veces no creemos en que es posible que ya no haya niños que vivan pocos días? Y en este momento sentimos eso casi como tan cercano, porque dice Isaías que en ese futuro que él avizora, dice, ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años, y al que no los alcance, se le tendrá por maldito. Dice por qué. O sea, lo que dice Isaías lo dice en el sentido figurado de que, oye, pobre de ti si pierde la esperanza. Es casi que una maldición perder la esperanza, dirá Isaías. Y es lo que pasó entre ustedes. Cuando yo escuchaba las narrativas, las declaraciones del fiscal en esos días, a mí me venía este salvo que me lo traje hoy para recordar el salvo que escuchamos hermoso, que toca en la liturgia de hoy. Pero, hay un salvo que yo lo recordaba en esos días, porque yo decía, este salvo viene como a, es el salvo 84. Dice, muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Y luego agrega la segunda estrofa del salvo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. Eso fue lo que pasó. La justicia y la paz se besaron. Llegó un momento en que se besaron, se encontraron. Ahora eso no se da, eso no se da mágicamente. Eso no es... Siempre decimos, Dios proveerá, ¿sí? Eso es así, pero nosotros tenemos que poner lo que nos toca para que acontezca lo que acontece. Si no ha sido por este, este empeño, diríamos casi esta terquedad de la lucha por encontrar la verdad de la muerte de Cancerbero. Se queda allí. Y disculpe que le robe esta expresión fiscal, pero es que usted y su equipo le han resucitado de la muerte donde lo había hundido la opinión pública. Pues es que la opinión pública, los que hay aquí que son periodistas saben lo que significa eso, ¿no? Todo lo que puede hacer la opinión pública puede darle vida a algo que no tiene vida y puede quitarle la vida a algo que está lleno de vida. Eso fue lo que pasó. O sea, es tal la situación que hasta ustedes, estoy seguro que eso les pasó, en cualquier momento hasta dudaron, oye, ¿será verdad que eso sí era así? Y él no nos había dicho y no sabíamos nada. Porque es tal la verdad, el asedio de la mentira a la verdad y qué acontece cuando se encuentran la verdad y la justicia que se besan. Que se abrazan, que acontece entonces la vida. Y hay un evangelio que es el de Marcos. Y esto poco a poco lo resaltamos, pero aquí está, aquí está. Dice, dice Jesús, si algo, dice Jesús en este pasaje. Jesús, el Galileo de Nazaret, si algo se hace a ocultas, es para que salga a la luz el que tenga oídos para oír que oiga. Si algo se hace a ocultas, eso saldrá a la luz. Y eso es lo que, eso es lo que pocas veces comprendemos. Esto está tomado del evangelio de Marcos. Eso es lo que pocas veces entendemos y creemos que podemos ir por la vida jugando así con la verdad y dañando a otros y ensuciándoles la vida. Tarde o temprano, yo digo que Dios se la juega en la historia. En el tejido de la historia Dios se la juega por nosotros y se la juega por el justo, por el que no debe nada. Ahora claro, Dios se la juega, pero la pregunta es, ¿nos la jugamos nosotros? Ahí es donde toca hacer eso que usted hizo, fiscal, jugárselas. Tú estabas haciendo en ese momento un instrumento, y no solo en ese momento, no solo en este caso, sino en todos los casos que a ti te tocan, grandes o pequeños. Desde defender a una mascotica, como lo hemos visto, ¿no? Desde defender a nuestra mascota, que quién había visto aquí un fiscal defendiendo a los animales. Eso no, los animales mataron a un perro ahí, lo arrollaron, un tipo le dio la gana y le pasó el carro por encima y no pasó nada. O agarraron a un jaguar por allá en la selva y jugaron con él y lo destruyeron y no pasó nada, ¿no? Es el amor a la vida, es el amor lo que nos está impulsando a eso. Y no podrá acontecer la justicia y no podrá besarse la verdad y la justicia si detrás no hay gente llena de amor queriendo hacer esto, queriendo hacer que acontezca el reino. El proyecto de Jesús no es otra cosa que eso, hermano. Cuando tú haces las cosas bien y las haces por amor, eres capaz de dejar el pellejo, pero te la juegas por amor. Y entonces la justicia te la juega por amor. El servicio a la gente te lo juega por amor. Y más, cuando somos capaces de mirar en el rostro de nuestro pueblo, adolorido, sufrido, de nuestro pueblo, diríamos, vulnerable o vulnerado. Y entonces vemos que ese pueblo necesita de mi lucha por la justicia. Así que, bienvenidos todos los enamorados y las enamoradas de la justicia y de la lucha para que acontezca la verdad, para que la verdad salga a la luz. ¿Cuántas más cosas hay por ahí que es la lucha, no es la lucha de todos los días? Pero eso sí, les repito el Evangelio de Marcos con esta sola expresión de Jesús. Si algo está escondido, es para que se descubra. Si algo se hace a ocultas, es para que salga a la luz. Esto no lo estoy inventando yo, ni lo dijo el Papa Francisco, no, no. Esto es Evangelio Puro. Saldrá a la luz la verdad, tarde o temprano. Lo único que hace falta, muchas veces, es que Dios suscite en medio de su pueblo a gente capaz de levantar la voz y empeñarse en algo que le haya tocado. Porque uno no sabe, cuando nos tocan estos cargos, cuando nos tocan, uno no sabe en la vida a lo que Dios lo llama. Pero cuando Dios lo llama a algo, y ese algo yo lo asumo, como lo tengo que asumir desde lo que me toca, estoy seguro que van a acontecer y van a ocurrir cosas hermosas. Que el pueblo dice, wow, yo no había visto eso. Increíble, fíjate tú, no puede ser después de tanto tiempo. Ah, entonces esa era la verdad, entonces no era la otra, no era lo que decían. Gracias Dios mío, gracias a cada uno y a cada uno de ustedes, los que están aquí, que transidos de amor por la gente y por la verdad y por la justicia, pusieron lo que había que poner para que esto aconteciera. Casi que yo podría pronunciar ese himno que dijo Jesús una vez que mandó a los discípulos a ir a evangelizar y cuando regresaron le contaron lo bien que les había ido y él dice, gracias Señor te doy, Padre del cielo y de la tierra. ¿Por qué has escondido estas cosas a los sencillos, a los pequeños? Te las ha ocultado a la gente que se la daba de preparada, de instruida. Te las revelaste a los sencillos. Ustedes, con corazón sencillo, se empeñaron en buscar la verdad hasta que la encontraron. Que Dios los bendiga siempre. Y que actos como este se sigan repitiendo a lo largo y ancho del país, porque esto nos ayudará a vivir con mucha más tranquilidad, con mucha más paz, porque no puede acontecer la paz mientras no haya justicia. ¿Qué paz iba a haber en esta familia si no había acontecido la justicia? Y son dos cosas que van juntas. No podía haber paz. Hoy estamos trayendo a la vida a un hermano que lo habían sepultado en el peor de los cementerios de la historia para que nadie más se acordara de él. Hoy lo estamos levantando. Hoy le estamos dando vida. Y se le estamos dando con amor porque él se merece, porque es un hijo del pueblo, además. Y porque es un poeta de la calle y de la vida. Yo considero así, usted es poeta, los raperos. Los raperos, el rap es poesía y es poesía, yo digo es poesía de lo cotidiano que va surgiendo con el ritmo de cada paso. Con el ritmo de cada paso que das, vas también respirando la poesía y la vas haciendo vida en la calle. Que el Señor de la vida, Cristo, nos ayude y que no nos cayemos. No se olviden ustedes que cada uno y cada uno de ustedes y yo tenemos una misión. Ser profetas. No tenerle miedo a la verdad. Proclamar la vida, pregonar la vida y saber que nos las estamos jugando por el amor y el servicio al pueblo. Que así sea. Amén. Muy bien, yo no sé si había peticiones, ¿verdad? Bien, vamos a presentar las peticiones ahora al señor. Por la Iglesia Católica del Mundo, por todos los obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos, para que sean luz y guía de salvación. Roguemos al señor. Lo pedimos, señor. Por las familias que sufren a causa de las enfermedades, por las que no tienen el pan necesario o viven lejos de sus hogares, por las que ven peligrar su convivencia y su amor, para el que el señor sea su auxilio y su ayuda, roguemos al señor. Lo pedimos, señor. Señor. Por todos nosotros, para que nuestra vida y con nuestra actividad de cada día, construyamos un mundo donde reine la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión y el amor, corona de la paz y de la unidad. Roguemos al señor. Lo pedimos, señor. Por aquellos que hoy ya no están con nosotros, y por aquellos que los aman y lloran su ausencia, especialmente los familiares hoy presentes de Tayron González, para que encuentren la vida eterna que tú, señor, nos prometiste. Roguemos al señor. Lo pedimos, señor. Por nuestros gobernantes en el mundo, para que tú, señor, les dé sabiduría para gobernar con genuino sentido humano, socialista, como lo hizo Jesús en la tierra, con y por amor al prójimo. Roguemos al señor. Lo pedimos, señor. Yo quiero que hagamos, ahora ya terminando las peticiones, que ahora ustedes en silencio, ahí cada uno y cada uno, piense, medite, en esa familia que en el mundo están esperando justicia, no solamente en Venezuela, en el mundo, que tal vez viven una situación parecida, que esperan que algún día acontezca la justicia con un familiar. recordemos a esas familias, pongámoslas aquí también en el altar donde Dios se hará presente, a través de la consagración. todo lo ponemos en tus manos, señor, porque sabemos que tú vives y que tú reinas por los siglos de los siglos. ofrendas. Ofrendas. Pan. Señor, este es el pan que nos sirve de alimento. Lo presentamos ante tu altar para que lo tomes tú y se transforme en pan del cielo. Vino. Señor, este vino significa la alegría de vivir en amistad. Lo presentamos ante tu altar para que lo tomes y se transforme en el vino de tu Eucaristía. Luz. Señor, en el bautismo nos diste la fe como condición indispensable para entrar en tu reino. Estos sirios que durante el sacrificio se consumirán en tu honor, queremos que sean testimonio de fe de todos los cristianos y de nosotros que hoy nos graduemos en tu presencia. Alimentos. Te ofrecemos, Señor, estos sagrados alimentos que proporcionan salud y energía para realizar nuestras tareas diarias, que puedan llegar a todos los hogares de las familias venezolanas y que nunca les falte el pan en su mesa. Frutas. Señor, te ofrecemos estas frutas que son cosechas de tu amor misericordioso, sudor y sacrificio de nuestros campesinos dignos y una tierra generosa. Ah, Señor, que tu gracia fructifique en nuestras almas como germinan las semillas en el campo. Guitarra. Señor, con esta guitarra queremos ofrecer nuestros alimentos, estos talentos para dirigirnos a ti, para que a través de cánticos y alabanzas que glorifican tu nombre, bendigas nuestra voz, que es un instrumento para alabarte y que al igual que esta guitarra, nuestra vida esté llena de armonía y que en medio de las dificultades, cada paso que caminamos, vayamos contentos, cantando de tu mano en todo momento. Ahora quiero que me digan quienes quieren comulgar, recibir la comunión. Aquí yo me gusta ser muy empático. Jesús, aquella última cena, mientras comía con los discípulos, cuando partió el pan, ¿qué les dijo? Tomen, toman los que se confesaron. No. ¿Qué dice? Tomen y coman todos. Tomen y coman todos. Yo vine para eso, para... Dice Jesús, yo vine para eso, yo vine para todos, yo no vine para los santos, sino para los pecadores. Ahí les dejo eso. Los que quieran recibir la comunión, pueden levantar la mano. Para yo entonces saber cuantas hostias voy a conseguir. Los que quieran, los que van a comulgar, levanten la mano. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok. Amén. 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 medio de tu Hijo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así de ese modo nos adquirió para ti como pueblo santo, como pueblo elegido. Por eso con los ángeles y con los que salas en su autor y adiós no, alegra rosa para que su độngidad es оз scored. Sonido de Karela, yoli también del Espíritu Santo y con losysłaboros en la cruz y así de ese modo en la cruz y así de 끊 GSA en las Exportades y leomena a diferencia con las cruzas en la cruz y así de ese modo les avoidamosoteros en la cruz. H психículo está en la cruz y así de este momento en el Ataje mejor temps en el amor como ellos tienen del Espíritu Santo y así de su naturaleza en la cruz andando sea en la cruz y alejar otra etten María de Guaya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Este es Cristo el pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya la estará para salud. Que el cuerpo y la sangre de Cristo los guarden para la vida eterna. Voy a colocarme ahí al frente para todas las personas que quieran venir a recibir la comunión, ¿sí? ¡Gracias! 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 Le damos la oración final. ¡Ahí la tienen ustedes que dicen después de la Comunión! ¡Vamos a hacer todos y todas! Señor Dios de nuestro futuro creemos en tu Hijo Jesucristo que ha estado con nosotros en esta celebración eucarística! Por su causa estamos convencidos de que incluso la muerte conduce a la vida, de que no hay liegen a lo que puedes hacer con nosotros a pesar de lo poco fiables que somos a veces. Estamos también convencidos y convencidas de que todos nuestros sueños pueden hacerse realidad por encima de nuestras expectaciones en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, reinita que se convirtió en la última parte de la misa en mi monaguilla, a reinita la recogió el fiscal, la encontró por ahí en una plaza, la plaza de la Candelaria, ¿no? Ahí estaba sin esperanza, sin nada, porque le habían quitado todo. Esa es otra cosa que me parece genial. O sea, porque es que yo esto lo he vivido. Nosotros como jesuitas en mi larga formación, que son 14 años iniciales, pasamos por la experiencia de vivir dos años, en dos años seguidos, por tres meses y tres meses con ancianos y con enfermos. Pero no para rezar, sino para bañarlos, para cuidar de ellos, para sanarles las heridas, para todo eso. Y una de esas experiencias la viví en Puerto Cabello. Bueno, estoy hablando de 35 años atrás, se me cayó la célula, ¿no? Bueno, ahí, ¿cuántos ancianos? Yo me... Una, una, un solo caso me recuerdo, fiscal, y yo cuando escuché, cuando he visto todos estos casos con los ancianos, que maravilla, que regalo, que regalo de justicia, para alguien que además ha dado todo en su vida, y después al final de la vida, su propia familia o cualquier vivo viene y lo deja en la calle, que viva como pueda por ahí. Era candelario, nunca se me olvida, candelario, era navidad, era 15 de diciembre, y después que desayunó, en su sillín de ruedas, unos pasillos inmensos de aquel ancianato, me dijo, bueno, me voy para la puerta, porque mi hijo viene hoy a buscarme. Y al otro día, me volvió a decir lo mismo, y ya era 19 de diciembre, y candelario me decía lo mismo, bueno, me voy a esperar a mi hijo. Se fumó un cigarrito porque era fumador, y se iba, y le pedía cigarrillos a todo el mundo, era pilísimo. Y entonces yo, ya el 19, le pregunto a una de las hermanitas que llevo en el ancianato, que son hermanitas de los pobres, y me dice, y le digo, hermanita, candelario ya lleva cinco días yendo a la puerta a esperar a su hijo, dice que viene, pero no llega, no sé qué le habrá pasado, tú has hablado con el hijo. Y dice ella, y me dice la hermanita, ay padre, no era padre, no era padre, yo para ese momento era seminarista, era estudiante, hace diez años, que candelario repite el mismo ritual, porque el hijo vino y lo dejó en la puerta, y jamás volvió, le quitó la casita que tenía, y lo dejó aquí en este ancianato, y nunca más hemos sabido de él. Esas escenas las vi yo hace treinta, treinta y pico de años, pero siguen repitiéndose hoy, y no es justo, eso no puede pasar. Entonces, eso es lucha por la justicia, eso es defensa del pueblo, porque el pueblo, el pueblo es ese, aquí que está ahora el defensor, bienvenido. Entonces, es una lucha, hermanos, que vamos dando, y saben, saben dónde encuentro yo razón, en el evangelio de eso. En Mateo 25, 32 y siguiente, dice Jesús, que al final de los tiempos, él llamará, a las multitudes, y pondrá unas a la derecha, y otras a la izquierda, y a los de un lado les dirá, vengan benditos de mi padre, porque yo tenía hambre, y me diste de comer, tenía sed, y me diste de beber, estaba enfermo, en un hospital, abandonado, y tú me visitaste, estaba encarcelado, y tú fuiste a verme, estaba tal, y yo le digo a la gente, y pónganle una lista bien larga, porque a ustedes les dirá Jesús, y yo estaba en una plaza, me habían quitado la casita, y tú me rescataste. Y entonces dice Jesús, y dirá la gente, dirán estos, ¿cuándo? ¿Cuándo Señor? Yo no te vi. Dice, si, ahí, en ese humilde, que tú ayudaste, que tú te pusiste al lado, ahí estaba yo. Ese era yo. Ese era yo. Dice, y entonces irán, los justos, los que hicieron el bien, los que practicaron la justicia, irán a la fiesta eterna. Y los malos, los perversos, los que creyeron que resolvían su problema de fe, dándose por pecho, y cumpliendo con un precepto, esos irán al fuego eterno. Porque resulta, que cuando tú ves ese pasaje del Evangelio, este, te das cuenta que Dios no le está diciendo ahí, venga porque tú eras, eras de la iglesia tal, venga porque tú eras católico, eras protestante, o eras de esta iglesia o de la otra, venga para acá, venga porque tú rezaste, venga, no. ¿Cuál es, la, la razón por la que Dios lo llama al banquete eterno? ¿Ah? El amor. ¿Por qué amaste? Por eso, el gran poeta místico, San Juan de la Cruz, tiene un poema hermoso, que lo termina diciendo, en la tarde de la vida, te examinarán en el amor. Ese va a ser el examen. ¿Saben qué es lo triste? Que cuando en la universidad o en el liceo, nos dicen, cuáles son las preguntas que van a salir en el examen, generalmente salimos muy bien, ¿verdad? Sin embargo, como cristianos sabemos que el examen final, va a ser en el amor, y salimos raspados. Qué triste, ¿no? Porque el egoísmo nos come. Entonces, hermanos, terminemos esta celebración con la bendición final. De pie, por favor. Le doy las gracias al fiscal general por haberme invitado a participar con ustedes de este evento tan lindo. de verdad que me lleno muchísimo. Me siento muy feliz de poder contribuir desde mi humilde ministerio a fortalecer el espíritu de lucha por la justicia. El Señor está con ustedes y la bendición de Dios infinitamente bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno y cada uno de ustedes y que les acompañe siempre. Podemos ir en la alegría y en la paz del Señor. Bueno, este acto en primer lugar quiero agradecer de corazón al Padre y mamá por haberlo tomado parte de su vida siempre tan ocupado, tan lleno de tantas cosas para, junto a los familiares más cercanos de Cancelero, estar en esta sede del Ministerio Público en un día muy especial. hoy Cancelero cumple vamos siempre a hablar en tiempo presente de él 36 años impresionante, ¿no? uno dice 36 años prácticamente una juventud en proyección físicamente de la manera más insólita porque no tiene otra palabra de la manera más extraña de la manera más cruel desapareció del espacio terrenal un 19 de enero fatídico del año 2015 y siempre a partir de de haber esclarecido con el apoyo incondicional de quienes designé para esto y me acompañaron hasta el final obviamente teniendo de vanguardia a sus familiares a sus padres a sus hermanas a sus amigos a sus seres más cercanos a partir de ese momento yo he dicho y lo voy a repetir padre usted tomó esa frase que seguro la habrá visto a partir de esa del esclarecimiento de todo lo que ocurrió ese fatídico 19 de enero del 2015 Tyron González Cancelbero ha resucitado en una resurrección para mi percepción de la vida y de la filosofía porque lo voy a repetir también otra vez no sólo lo mataron físicamente sino intentaron matarlo moralmente intentaron matarlo espiritualmente intentaron crucificarlo nada más y nada menos con dos estigmas el de ser un asesino en este caso de uno de sus mejores amigos Carlos Jornal un gran artista también bajista de Riggie y para rematar también lo calificaron de suicida y ambas vamos a decir trastornos de personalidad ficticio que no tenía le inventaron también que era un esquizofrénico es decir un loco todo ello mentira todo ello falso todo ello inventado para los asesinos y sus cómplices lavar ante la opinión pública pero jamás ante la historia y ante Dios ni ante el pueblo ni ante nosotros su verdadera culpa de lo que ocurrió al esclarecerse todo esto de la manera tan impecable Padre Padre Lulman público que está hoy con nosotros presente no solamente se se limpió su imagen su honor sino que también por esa cosa del misterio por esa resurrección su arte que es impresionante uno que escribe poesía uno que intenta todos los días ser poeta saben lo insólitamente complicado los vericuetos de la psique y del alma que implica utilizar la palabra para poder expresar en un verso en una lírica en un poema todo lo que implica la vida la muerte el amor la rebelión el fracaso la derrota la victoria los precipicios la cima es tan complejo llegar a a poder expresar eso pero el genio de Cáncervero lo logró pero con creces de una manera infinita literalmente siendo casi un menor de edad porque su obra trascendental todo lo que está en vida y muerte y en Apacán incluso ¿a qué edad lo produjo Cáncervero? ¿a qué edad? literalmente entre los 18 y 23 años a esa edad Dios mío pongámonos a ver ¿qué hace un adolescente normal? digamos lo medio de manera clásica si acaso estudiar hacer un deporte ok luchar está bien pero Cáncervero aparte de esto estudiaba derecho estudiaba administración atendía de manera mística su arte hasta hacer todas estas cosas increíbles que han marcado no sólo la generación de los años de principios de principios del 2000 en adelante sino hasta ahora hasta ahora incluso y aún y es lo que iba a decir yo diría que su arte se multiplicó de manera exponencial a partir del esclarecimiento de de su muerte a cielos infinitos yo no puedo calcular apenas estamos conociendo lo que está pasando puesto que obviamente el caso se empiezan a ver las luces absolutas en noviembre del año 2023 cuando presentamos en varias ruedas de prensa lo que íbamos consiguiendo en las investigaciones por eso la criminalística para mí es tan clave en la resolución de de los casos que vinculan al derecho penal y a la justicia nosotros rápidamente padre apenas vimos el expediente por eso era importante tener el expediente y es bueno recordar todo eso dijimos ¿cómo alguien podrá suicidarse si tenía dos puñaladas en el costado izquierdo y eso estaba en el expediente eso lo pudimos ver en la foto ¿cómo alguien con dos puñaladas va a caminar y va a matar a una persona y luego se va a lanzar a una ventana si ya las dos puñaladas te habían matado? inmediatamente dijimos lo matan y lo lanzaron por la ventana ahora era ver cómo quién lo mata cómo hicieron esa simulación de hecho y los elementos de convicción nos fueron llevando a lo que en marzo gracias a sus hermanas sus familiares intentamos hacer siendo defensor del pueblo en marzo abril del año 2015 cuando ella me buscaron y quisimos reabrir el caso y yo me conseguí con un muro tan brutal lo digo siempre con nombre de pedidos cuando el fiscal Luis Ortega Díaz me dijo en mi cara aquí arriba nosotros vamos a imputar a Cancerbero porque él es el asesino de Carlos Mornal digo pero cómo lo va a imputar si ni siquiera hemos exhumado su cadáver apenas estamos reaperturando esto no pero es que ya los fiscales nacionales que designamos ya está confirmada la tesis que él mató y se suicidó la del homicidio suicidio o sea imagínense ustedes eso que una fiscal general te diga que va a imputar a la víctima y de hecho sorprendentemente oigan esto lo hizo en el expediente aparece Cancerbero imputado por haber entre comillas falsamente matado a Carlos Mornal y en diciembre del año 2015 pidieron el sobreseguimiento de la causa porque el presunto asesino se había suicidado por lo tanto pidieron cerrar el caso algo que se dice y no se cree sin embargo yo lo he dicho lo repito yo sentí que iba a tener de forma quien sabe hasta cuando una deuda moral con Cancerbero con su familia y créanme que eso siempre me estuvo acompañando esa esa sed de justicia de poder en verdad investigar de forma científica profesional todo lo que pasó y dicen el tiempo de Dios es perfecto si ocurrió en noviembre del año 2023 era porque tenía que ocurrir ese mes y ese año y así fue no podemos estar ahora pensando pero por qué no fue en tal año por qué no fue en tal mes por qué pasó así tenía que ser así ahora lo sorprendente fue lo que descubrimos padre te ha hablado de muchas cosas bondadosas toda su liturgia pero dentro de este caso está el inframundo están los demonios los hermanos damésticos fueron tocados por satanás sin duda ellos convivían en su vida en el infierno y ahorita están bueno mucho más abajo que ese infierno porque cuando comenzamos esta fase de reconstrucción de los hechos cuando hicimos la aviación del lugar del suceso la caída libre con un maniquí similar a la estatura y tamaño el cancerero que era imposible vean ustedes cuando cae el cancerero que lo lanzan dígame quien de un décimo piso cae mirando hacia el cielo y con las manos en la cintura imposible ni que quiera ni de un primer piso cae así menos un décimo piso decir que rompió unos vidrios porque ese era el testimonio de Guillermo Améstica y de ella y de Natalia en el informe totalmente delictivo de la fiscalía de la época del 6CPC que rompió unos vidrios luego de matar a Carlos Molnar pero oh sorpresa ahí no había vidrio habían quitado las romanillas las ventanillas previamente los asesinos con unos destornilladores que recuerdo cuando yo me reúno con sus familiares en marzo del 2015 esa era la cosa más increíblemente real de por qué él no se había suicidado qué rotura de vidrio había si lo que me mostraron en una foto recuerdo era un boquete segundo no era un esquizofrénico porque esa era la justificación para decir que mató y se suicidó era una persona sana bondadosa más bien yo diría muy tímida por lo poco que vi de él en septiembre del año 2013 en el estudio de Yomico Moreno lo traté apenas una hora pero pude ver que era alguien muy tímido muy introvertido pacífico o sea una persona totalmente alejada a lo que pudiera significar un rasgo psicótico porque las personas con esquizofrenia y quienes hemos estudiado a la psicología sabemos son personas totalmente ansiosas no pueden estar sentadas un minuto él estuvo sentado una hora completa en una silla cantando sus propias canciones se fumó un cigarrillo normal estoy hablando del 2013 casi un año y pico antes de que lo mataran y entonces bueno eso de que era muy loco que era violento y que o sea nada de ello era real sus familiares eso era su bandera oye pero él no él no era así él era una persona totalmente pacífica ¿cómo va a suicidarse y matar? y algo también importante del momento era el tema de la obsesión que me decían las hermanas tenía Natalia daméstica con cancer me decían que estaba lo acosaba lo perseguía incluso recuerdo clarito me hablaron de un tema de dinero que le habían robado aproximadamente de 6 a 10 mil dólares producto de su una gira reciente que había hecho que en el apartamento no había nada y ya con eso tú tienes que reabrir un caso hasta el final solicitamos la exhumación del cadáver al padre ¿por qué? porque él cayó de un lado pero del otro lado tenía fractura de cráneo el ojo literalmente roto la dentadura totalmente rota totalmente entonces no se compaginaba que si tú caes del lado izquierdo en el derecho tengas todas esas heridas sorprendentemente luego que entrevistamos a los 6 CPC 8 años y medio después ahorita decían que no que era porque cuando se cayó chocó contra un aire acondicionado ¿saben lo sorprendente? que el aire acondicionado estaba dentro no fuera para que la caída libre golpeara con el aire acondicionado cuando mostraron la foto del aire acondicionado que increíble estaba ahí adentro de una pared o sea él ven según ellos la caída libre fue así luego se metió para acá chocó rebotó y cayó o sea impresionante no permitieron la exhumación del cadáver y de una vez imputaron a canceleros y nosotros dijimos bueno como diría el comandante Chávez por ahora los objetivos no fueron resueltos no fueron conquistados pero ya en ese 2023 como referí en noviembre empezaron a aflorar todas estas cosas y que cree usted que hicimos de manera inmediata vean esto es un aprendizaje usted está en un apartamento Molnar mide casi un metro ochenta y pesa como noventa kilos cancerbero si mal no me equivoco me corrige y medía un metro sesenta y dos pesada sesenta y dos kilos y Natalia Méstica medía metro y medio y no sé alguien sumamente enclenque y de pronto los dos varones están muertos y la única testigo viva y no pasó nada y después que ocurrió el hecho se fue para Chile y nosotros pedimos recuerdo clarito cuando en la defensoría del pueblo que intentamos hacer todo esto solicitamos que le dieran una alerta roja y que viniera a entrevistarse y lo que hizo fue el CCC apoyarla defenderla y cuando entrevistaron a los familiares que no la habían entrevistado en enero más bien me recuerdo que los familiares nos entrevistaron como si fuéramos los culpables o sea fue agresiva la manera y más bien nosotros hicimos todo de manera contraria al detalle todos los días durante casi tres meses todo noviembre todo diciembre todo enero de manera secuencial incluso la exhumación del cadáver del cancerbero tuvimos que hacerlo dos veces la de moronar que se determinó que del lado donde tenía las heridas no era por una caída no era por el choque contra un objeto contundente era por un golpe que por la forma era de adentro hacia afuera es decir con un bate con un objeto contundente todo eso fue aflorando pero para mí hubo algo clave que fue la entrevista con los seis CPC yo pedí que vinieran a hablar conmigo los seis CPC que estuvieron en el lugar del suceso en enero del 2015 y cuando los interrogo muy tranquilamente les digo cuál es la prueba madre cuál es la prueba reina de que cancerbero mató a moronar y el jefe de la delegación que ahorita está preso por cómplice por simulación de hecho punible por asesino igual porque quien simula una cosa de este es un asesino ¿saben lo que me dijo? me dijo bueno por la manera en que cayó moronar yo le digo ¿qué significa? bueno porque por la forma como cayó en el piso fue cancerbero o sea es una respuesta tan yo digo tan miserable yo le digo que increíble explícame entonces si tú dices que es como cayó porque cancerbero si le metió 17 puñaladas y una de ellas en la yugula yo creo que aquí pocos habrán visto una puñalada en una yugular hacen la mano que lo hayan visto tres personas yo no vi una puñalada pero si vi una aguja de una de una niña que ahora en un ascensor imagínense nunca se me ha olvidado eso venía una pareja y la persona tenía una cosita aquí ¿cómo se llama eso? de los médicos metetoscopios metetoscopios y de pronto comienza a temblar no sé si era su hermana o su mujer y la cara se le estaba poniendo créanme roja morada y él cuando vio el evento me imagino que la estaba llevando a una clínica porque estaba mal ¿no? no sé si le había dado un preinfarto que era yo vi que él sacó una aguja una inyectadora y apenas apenas le hizo un mínimo toque en la yugular y la sangre que salió de ese lugar era como un chorro de agua que bañó todo el ascensor y apenas le dio esa inyectadora y eso era para evitarle según después me entero un ACV le drenó la sangre y bueno yo salgo del lugar y veo todo eso bañado de sangre ahora yo le digo a este 6 CPC explícame por qué Cancervero no estaba bañado de sangre si le metió 17 puñaladas la respuesta fue más insólita me dijo es que por la forma como él lo apuñaleó la sangre en vez de salir para afuera se metió dentro de la camisa hay testigos de eso que dijo ese 6 CPC yo dije no pana este tipo este tipo es el asesino este tipo está metido en esto o sea explícame cómo es eso padre o sea tú das una cuñalada y la sangre se mete para dentro y yo le digo y explícame entonces el de la yugular también se metió hacia dentro ¿sabes lo que me dijo? dijo bueno no ahí fue algo así como que se fue hacia arriba y luego se fue hacia abajo le dije no pana este tipo es la verdadera rata y le pregunto entonces pregunto ¿y cuál es la prueba de que Cancervero se suicidó? las huellas que van hacia la ventana yo ahí no diría nada pero nos la van a apagar así ¿qué cree usted que hicimos? una reconstrucción de las huellas en la cerámica que estaban fijadas en la foto se llama reconstrucción de huella plantar de huella cruenta porque tenían sangre en la foto se veía la pisada nos costó varios días pero al final se logró porque yo decía vamos a ver si esa huella eran de él se le solicitó al papá de Cancervero el zapato del hijo se hizo la medición de la huella fue rápido lo del zapato del hijo era cuarenta y uno la talla la de la huella resultó ser treinta y siete punto cinco o sea no era esa huella la de Cancervero caminando hacia la ventana todo esto ocurrió ya en diciembre entonces allí sí pasaron los hermanos a Méstica de ser imputados por obstrucción a la justicia y este falsa atestación y tuve la previsión de que fuera casa por cárcel con aportamiento policial porque siempre sospechábamos que habían sido ellos y que no pudieran escaparse como aquella vez ya pasaron a ser imputados por todavía no sabíamos si eran los asesinos ellos materiales por cómplices del homicidio complicidad correspectiva y ahí sí quedaron privados de libertad en el CONA y luego pasó aparte todas las diligencias no voy a mencionarla pero hay que darle la cara a 153 diligencias al trabajo que se hizo 153 diligencias más de 100 medios de prueba más de 100 medios de prueba que determinaron o me dieron a mí la convicción de entrevistar a estos dos asesinos lo recuerdo claramente fue un 18 de diciembre y luego un 25 de diciembre pero el 18 de diciembre ya se reveló todo contaron ya confesaron como mataron como simularon el hecho punible Natalia Mestica confesó lo resumiré muy brevemente que por venganza económica por literalmente odio a su pareja de tanto que peleaban por motivos laborales económicos por supuestamente no darle a ella el porcentaje de una gira de cancerbero a Chile y Argentina cuando según ella ella fue la que pagó los pasajes ella fue la que puso la logística según ella le robó en Chile su cartera el teléfono pidió que le compensaran con el porcentaje de la gira y como su pareja le dijo que no que le iba a dar solo el teléfono ella dijo ese día decidió matarlo ese día ella en su mente dijo que lo iba a matar yo le digo bien y a cancerbero por qué bueno según ella y así fue porque él la rechazaba porque él la rechazó le rechazó una propuesta de que ella fuera su manager él dijo que no quería trabajar con ella incluso me dijo que cancerbero le dijo que no quería que estuviera más en sus conciertos o sea porque ella ese último año 2014 empezó a acompañarlo a la gira que si para Valencia que si ella contó que si para Chile Argentina y él le pidió oye que no estuviera más allí vean ustedes cuando un asesino quiere premeditadamente matar de forma premeditada esperó el 14 de diciembre hasta el 18 de enero del 2015 para preparar la escena del crimen sin lugar sin lugar a dudas a cancerbero le cortaron la luz en su casa yo estoy seguro que fue así y fue ella con su gente se va la luz al apartamento de cancerbero y él llama a Molnar y le dice que como se fue la luz en su casa quería dormir en su casa y pasar ahí la noche esta señora agarró a sangre fría porque era una persona ella me lo confesó sufría de ataques de pánico era de maníaco depresiva es decir todos los rasgos de una asesina que mata sangre fría tomaba alpran que se la dan a quien a los que tienen un trastorno fuerte mental eso no es que no eso es para dormir toma no eso no es una valeriana el alpran es un ansiolítico potente bueno ella diluyó 10 miligramos en un té y le dio a tomar el té de hecho está la fijación de la fotografía de la jarra y de las dos tazas en la terraza no había tres tazas ni pendeja ella se iba a tomar ¿verdad? porque si la toma no puede matar pero si estaban las dos tazas y la jarra y ella cuenta que en minutos en minutos quedaron adormecidos entró casi soñoliento Molnar a la cocina donde ella estaba y que haciéndole la cena imagínate con una cocinera así Dios mío mejor pasambre ¿no? ve que entra a la cocina del pasillo y lo atacó le pegó la puñalada en la yugular y en el piso ya ya estando ya muerto le dio una puñalada en el brazo otra en la espalda luego va a la sala donde estaba el carcelero ya dormido totalmente con un chor y una franela y descalzo porque bueno estaba en casa de un amigo obviamente le dio dos puñaladas en el costado izquierdo luego que lo hace llama al hermano el hermano busca unos funcionarios policiales que lo asesoraron para simular el homicidio suicidio imagínense todo esto a cada uno le dio mil dólares que miseria y lo termina rematando para simular que fue un homicidio o suicidio tenían que hacer simular que fue una pelea cruenta por eso es que aparece con 14 puñaladas más mornadas 4 se la da a Guillermo vean lo asesino que es que lo remató él mismo a un cadáver o sea darle 4 puñaladas y los otros le dieron las 10 restantes a Cancelero yo le preguntaba por qué él aparece desnudo sin ropa sin interior sin nada y con un blue jean en los tobillos y me dice seguro porque estaba bañado de sangre pero cuéntenme entonces cómo fue lo sacan del sofá de la sala lo llevan a a la cocina lo lavan es impresionante con un balde con una toalla mediana de color blanco lo fueron lavando le echaban los chorros lo fueron lavando la herida la sangre lo desnudan y le colocan la muda que él tenía que era un blue jean como no tenía correa se le baja cuando lo lanzan pero previo a lanzarlo Guillermo el asesino Guillermo me refiere que para simular que se habían caído a golpe que por eso tenía aquel 17 puñalada y tenía que tener cáncer de bien alguna herida vean las contradicciones no hay crimen perfecto supuestamente tenía que ser por la paliza por la pelea pero los 6-7-6 decían que era porque chocó contra un contra un aire acondicionado él dice que con un tubo de agua galvanizado imagínense que estaba en un cuarto de servicio le dio dos batazos dos golpes brutales a Cancelero en el rostro y luego lo lanzó al fin se supo cómo entonces fue el móvil del hecho pero no solo el móvil sino la forma el método que usaron para matar para simular el hecho punible para cambiar el lugar del suceso y todas las versiones que ya se conocen esperaron que amaneciera el hermano da las primeras declaraciones infames esas diciendo que que Cancelero le dio un ataque esquizofrenia según la hermana tumbó la puerta salió Molnar habla con él ella se metió y quedó en un baño le preguntó a Google es que hacer frente a un esquizofrénico quien va a querer eso que llamó al 911 escuchó un ruido y luego unos vidrios esa versión quedó nadie la refutó hasta que en noviembre del 2023 ocho años y medio después reaperturando el caso logramos que fuesen imputados ya como responsables del homicidio el 26 y 27 de diciembre luego acusados el 8 de enero y luego formalmente condenados el 1 de febrero en la audiencia preliminar cuando se vieron obligados no tenían otra que admitir los hechos es decir del 1 de noviembre al 1 de febrero en un tiempo impresionante trabajando todos los días logramos que hoy Cancelero fuera un hombre vivo en la memoria de todos como un hombre bueno noble un fenómeno de la música de la poesía un mártir como Jesús en este caso no fue como Jesús crucificado pero fue apuñaleado torturado incluso después de muerto y es un milagro lo que ha ocurrido porque hasta en Wikipedia hasta en todos los noticieros digitales cuando tú veías la causa de la muerte de Cancelero aparecía suicidio y la historia que narraban era que había matado a Molnar estoy hablando de ahorita apenas octubre de 2023 ya la verdad como dicen por la verdad de Dios Cristo es la que es y por eso Cancelero ha resucitado y vivirá por siempre en el corazón de todos nosotros con su arte con su música que será eterna yo estoy convencido que Cancelero vivirá no solo para las generaciones que antes dieron o fueron posterior a su a su muerte no vivirá por muchas décadas más por su arte obviamente por su música pero también por su martirio por la manera de cómo el odio y la envidia vean esto que impresionante cuando yo le preguntaba a esta señora pero por qué ella decía bueno sí que envidiaba que él era un artista grande y que le llegó a tener rabia porque no la saludaba porque no sé entonces imagínate aquí a cualquiera entonces ahora cuando te saluda hay que pelar los dientes será y sé entonces en qué porque eso fue la venganza de Natalia contra Cancelero impresionante uno está en el día a día sin saberlo tal vez al lado de un psicópata de un sociópata sin uno saber con la cara yo no fui y lo más increíble ellos duraron ocho años y medio haciendo de las suyas como si nada esta gente pudo haber matado a otras personas yo estoy seguro porque si tú luego de eso hacías una vida tranquila y la familia de Cancelero sufriendo y sus fans como dicen sus seguidores sufriendo pidiendo justicia pues se hizo justicia y qué bueno que este 11 de marzo posterior a su resurrección hoy estemos celebrando el arte la vida la obra eterna de Cancelero Cancelero vivirá por siempre amén Dios nos acompaña muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.